En ese momento de verdad me sentí como ladrona. ¿Cómo se va a la policía? ¿Qué te puede denunciar? Soy una delincuente, ¿qué estoy haciendo? De verdad que hice la peor elección. ¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Helen y hoy vamos a hacer un reto. Comiendo por un euro, una semana. ¿Pueden creer eso? De verdad es una completa locura. No se imaginan todas las cosas que pasaron en este reto. Las normas son súper sencillas. Un euro al día, no me puedo pasar de esto. Puedo acumular lo que es sobre de un día, pero no puedo simplemente ir al supermercado y comprar la comida para siete días con siete euros porque así no tiene ningún sentido. Y lo otro es que se permite el uso de sal, condimentos, ollas, sartenes, electricidad. Todo eso sí está incluido. El primer día de verdad yo estaba súper, súper, súper emocionada. Aunque no lo parecía al principio, pero sí estaba emocionada. Me parece que tenía sueño y tenía mucha hambre. ¡Hola! Hoy es 22 de marzo y es el primer día del reto de comer por un euro. Así que bueno, vamos primero al Mercadona, que es uno de los supermercados más famosos de aquí. Estoy emocionada y asustada a la vez porque comer con un euro no se escucha nada muy sano. Ya estamos aquí en el Mercadona. Una sopa con fideos. Trae dos y cuesta 0.70, pero solo comería hace tanto el día. Siento que si como solo eso, no voy a quedar nada llenado. Así que voy a buscar a ver si encuentro otra opción mejor. Bueno, estas cosas se supone que son económicas, pero no aquí. Todas estas comidas que vienen preparadas se pasan porque esto cuesta un euro, pero obviamente no me voy a llenar con esto. A ver, estos simples sándwiches cuesta 1.50. Tampoco es buena opción. Nada preparado es una opción. Esta es una buena opción. Esta pastita cuesta 0.49. Bueno, ahora hemos visto las sopas y las pastas como una opción. Solo tenemos que ver qué más le podemos agregar. Todas las carnes se pasan del presupuesto. Todas cuestan 4, 2, 3. Lo que más me provocaría comer ahorita es una ensalada, pero todas se pasan de uno. Solo una cosa, así que como que no. Bien, creo que esto es una buena opción. Esto cuesta 0.99. Pero si compro esto no puedo comer nada más. Bueno, ya me recorrí todo el supermercado y me decidí por llevar la sopa. Estos dos dulces cuestan juntos 0.23. 93 céntimos. 93. Me sobró y todo, pero vamos a ver cómo nos va el día de hoy con esta comidita. Ok, ya salí del supermercado y conseguí bastantes cosas por un euro. Yo pensaba que no iba a conseguir tantas, pero sí, lo logré. Conseguí algo que se ve bien y tengo hasta postre. Y me sobró. La idea es ir a diferentes supermercados todos los días a ver qué opciones hay porque en todas las cadenas de supermercados hay cosas muy diferentes, precios muy diferentes. Así que creo que eso va a estar muy interesante. A ver, aquí está mi sopita. Me la serví toda. Tenía años sin tomar sopas de estas de sobre. La hice bastante concentradita, pero está buena. Ya terminé de comer. Me quedó un poquito de sopa, pero de verdad estoy súper llena y no quiero más. A ver, les cuento. Esa sopa me cayó malísimo. Me siento fatal. Tengo muchas náuseas y no sé, me dio como dolor de cabeza. No sé si es que no comí bien porque solo comí esa sopa. Voy a tomar un vaso con agua y voy a tomar una medicina o algo. ¡Hola! Son las 10 y 9 de la noche. No he comido más nada que lo que almorcé y no puedo comer más nada. Me cayó tan mal y ahora me dan miedo. De verdad que hice la peor elección. Así que espero que mañana sea un mejor día. Probablemente ahorita ya me duerma y me despierte temprano para ir al super otra vez y seguir con el reto. Así que, buenas noches. De verdad llegué a pensar que tal vez el reto no era para mí, que era muy complicado, que no me iba a sentir bien. Pero sabes que no me importó. No me importó. Yo seguí con el reto. Me desperté al otro día súper entusiasmada y fui a buscar otras soluciones y otras cosas para no sentirme tan mal por las comidas que conseguía por ese precio tan bajito. Yo de verdad que no tenía idea de lo que iba a pasar porque yo pensaba que mi peor problema era sentirme mal por no encontrar algo suficientemente nutritivo. Pero no. Ese no fue mi mayor problema. Hello, buenos días. Hoy me siento un poco mejor. Hoy es 23 de marzo y es nuestro segundo día del reto. Lo bueno de aquí de España es que hay demasiados supermercados. A este venimos luego porque primero quiero ir a este. Al campo. Vamos a ver qué tal. Miren, estas son la clase de decisiones que yo tomo. como comprar esto y pasar todo el día con hambre y después sentirme mal. Miren, esta parte cuesta 0.59 pero es como una sopa y creo que tendría el mismo problema de ayer. Ah, miren, esta es más barata. Como la que vimos ayer. Esta, ni hablar. No voy a comer fideos. Ah, creo que conseguí el acompañante perfecto para mi pasta. Esta es 0.40 ya que cuesta 0.40 y algo así que sería perfecto. Ayer me quedó sopas que no quiero comer y me quedaron los dulcitos porque no he comido más nada. Créanme, no he comido nada. Eso no se los recomiendo. No lo hagan. Y como me quedan 12 céntimos vamos a tomar una mandarina a ver si nos alcanza. 11. Casi perfecto. Muy bien. 99 céntimos. Ya son las 7 y 25 y tengo un poquito de hambre así que voy a merendar mi mandarina. Ya es hora de cenar y por aquí tengo mi pasta. Yo odio calentar las cosas en el microondas pero bueno. Más fácil. Vamos a comer. También les quería mostrar que quedó un montón de pasta. Así que esto lo puedo usar para otro día. Quedó un poquito más seca obviamente pero ¿saben qué? También me quedó tomate. Me quedó un montón de tomate así que esto quedaría riquísimo como un pan. El tercer día. Ese día comenzó mi pesadilla. No se imaginan todo lo que sucedió ese día y ¿saben qué? No fue lo peor que me sucedió. Saron cosas peores. Hello, ¿cómo están? Hoy estamos en nuestro tercer día del reto y hoy sí estoy un poquito más emocionada que ayer. Porque ayer bueno, ustedes saben del primer día que fue súper mal yo sentí que casi me desmayaba. Pero nada. Esto es una pendiente súper así que vamos al tercer supermercado. Miren, esta barra de pan cuesta 0.33 esto creo que es buena opción. Y San Jacobo día 0.91 vamos a ver cuál es. Ah, son estos. Estos son casi los mismos que vimos en el Mercadona pero aquí están más baratos. Están ¿cómo que dentro del presupuesto? Miren, esas cuestan 0.75 Estas están bien. Pero el primer día de este reto me enseñó a no comer cosas muy procesadas. Aunque sean baratas porque me van a caer mal. así que así que por normal de esta cocina normalmente no se puede grabar y ah, vale, perdona. Ya está. ¿Ya? Tengo que decir que de verdad fue un poco incómodo porque esa señora de seguridad me empezó a perseguir desde que yo entré y yo estaba grabando pero no estaba haciendo nada malo entonces me perseguía me perseguía me perseguía hasta que al final me habló y me dijo no, mira no puedes grabar y yo ok, está bien la apagué pero el problema es que después no era que estaba grabando sino que tenía una cámara en la mano y wow qué peligro. dijeron que no podía grabar ya después de que tenía súper rato grabando he grabado en todos los supermercados y ninguno me han dicho nada no estaba haciendo nada malo lo dejé de hacer la apagué pero la tenía conmigo porque no la voy a guardar en la cartera porque mi cartera no cabe no cabe allí y entonces ahí fue cuando vino otro señor de seguridad y él sí se puso más necio y me dijo ok, lo haces o te vas me voy y no vuelvo más como horrible es el trato aquí explícame de dónde saco una funda si no tengo una funda para mi cámara la compro nada más para ir a tu supermercado pues no pero saben qué está bien yo escuché al señor al otro guardia de seguridad porque ya eran dos que estaban detrás de mí y dije como ¿sabes qué? está bien me voy me voy y claro no me fui muy contenta en el momento estaba muy molesta entonces bueno nada simplemente me fui y me fui a otro supermercado me fui al supercord pero este supermercado estaba desde el corte inglés y de verdad es muy caro a ver llevo rato en este supermercado tratando de buscar algo que se adapta al presupuesto pero no he encontrado nada es que ni siquiera las sopas ni las pastas que compré ayer se adaptan acá al presupuesto miren aquí cuestan 1.60 0.62 una sola una sola y las pastas cuestan casi un euro igual igual las salsas no alcanzan yo no me imaginaba que fuera así porque yo a veces como que me dicen no porque es de tal marca es caro pero no lo quería creer pero si es verdad es caro las mismas cosas que compraban los otros super baratas ahí no no podía comer por un euro el supermercado del día es Mercadona y está demasiado cool voy a agarrar brócoli una patata y un pan que está en 0.38 agarré este dulcito que vale 0.17 y como nos sobraban 7 céntimos de los días pasados lo voy a agarrar bueno el reto de hoy ha sido un poco loco así que logramos ya comprar las cositas después del tercer supermercado que visité esto se ajustó a nuestro presupuesto y ya que voy a hacer ahorita me voy a hacer un pancito una tostadita con un poco del tomate que me quedó ayer y ya luego más tarde me como algo de esto voy a colocarle un poquito de aceite de oliva también voy a agregar un poquito de sal y ahora le voy a poner un poquito de este tomate frito y llegó el día 4 el día 4 ya yo no sabía con qué me iba a enfrentar no tenía ni idea de qué iba a pasar porque este es un reto de sorpresas de verdad jamás me iba a imaginar que en un supermercado de España un país tan abierto tan relajado tan de todo me fueran a poner tantos peros por tener una cámara en la mano hola buenos días hoy es el cuarto día de nuestro reto y voy a hacerme un desayuno antes de salir a comprar las cositas de nuestro día ah bueno es día feriado tengo que buscar uno que esté abierto el mercadón estaba cerrado que es como que el más relajado ahora vamos al cuarto bueno en realidad quinto supermercado y es este vamos a ver qué conseguimos espero que no me voten de aquí hoy también me acaban de votar de aquí también pero porque está cerrado están cerrando y ni siquiera es la hora de cerrar ay este reto ha salido bastante difícil si no es una cosa es la otra y bueno me tuve que ir a otro me fui al Carrefour pero aquí empecé a caminar por dentro del supermercado tenía la cámara en la mano porque no me cabe en el bolso que yo tengo y bueno pueden ver lo que sucedió bueno ¿no es que ustedes hacen autorización para... no, no, no simplemente estoy caminando no estoy grabando nada tengo esto que es mío no estoy haciendo nada vale, no lo único que no grabo es que es la pena ahora que estoy transmitiendo y estoy claro de mi derecho como civil perdones 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 dentro del establecimiento está prohibido por qué tipo de fotografía o grabación de vídeo si no llamamos a la policía y se lo explica usted a la policía es que perdona el señor no me dio simplemente estoy caminando así ni siquiera estoy así o sea, yo no puedo entregar esto hasta el establecimiento porque no hay nada malo pero ¿no sabe qué? ¿sabe qué? ¿deberían tener aviso? ¿deberían tener aviso? porque si no tienes aviso se supone que es que es un espacio que está abierto al público yo como público puedo tener esto en mi mano es que si querés yo llamo a la policía y se lo explica usted a la policía y ya está ¿entiendes? ¿cómo se llama la policía? es que te puede denunciar es que lo que te digo es una ley en espacios públicos es que si querés llamo a la policía llámela llámela a la policía llámela uy, uy, qué miedo qué miedo qué miedo qué miedo nos van a llamar a la policía como han visto ha sido un poquito complicado hacer esta cosa del reto yo creo sinceramente yo creo que no voy a poder seguir con el reto porque fíjense me van a llamar a la policía por segunda vez les voy a decir entré al Carrefour y la tenía en mis manos tenía la cámara en mis manos estaba apagada ni siquiera estaba grabando solo estaba dando una vuelta pero la tenía en la mano pues ahora resulta que no puedo entrar con algo en la mano al Carrefour porque me llaman a la policía que arma tan peligrosa una cámara y la libertad de expresión la gente roba la gente asa de todo hasta en lavapiés vi dealers dentro del supermercado Carrefour y a mí por tener una cámara en la mano me van a llamar a la policía pero no se la llaman al dealer que vende ustedes saben que saquen sus conclusiones yo creo que el reto no va a poder seguir por razones obvias de verdad admiro a las personas que han logrado terminar este reto y lo han hecho bien como tal y todo bien porque es super difícil es posible si es posible comer por un euro saben que lo volvería a hacer así que bueno dale manito arriba si quieres que haga este reto de nuevo en otro país para ver qué locuras me pasan bye los amo bye 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 ¡Suscríbete!